Vivo al día y así me va, que estoy siempre sin un duro, yo no sé tú... Ah, yo también, pero es estupendo vivir al día y mañana, Dios dirá, y ahora Marta Sánchez. 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 Después, en plena madurez, se vuelve práctico y burgués. Vida cada día, diferentes vidas. Vida tu momento, vive con tu tiempo. Vida cada día, una nueva vida. Todas las edades son muy especiales. Música Al fin con la vejez, retorna la niñez, en el primer y último tren. Y la felicidad consiste en recordar que invierno y primavera son iguales. Vida cada día, diferentes vidas. Vida tu momento, vive con tu tiempo. Vida cada día, una nueva vida. Vida cada día, diferentes vidas. Vida cada día, diferentes vidas. Vida cada día, una nueva vida. Todas las edades. Viva cada día, me bendecirás En un momento, que tú, que tú, que tú Viva cada día, las sones de mi nueva La mujer se va, y llega la pente Viva cada día Gracias